La compañía cervecera Concelation Brass está lista para dar una batalla legal en Mexicali frente a un posible plebiscito impulsado por un grupo ciudadano para cancelar la construcción de una planta bajo el argumento de impactará la disponibilidad de agua en la región. La Comisión de Participación Ciudadana del Instituto Electoral de Baja California avaló el viernes que la propuesta de la Asociación Colectivo Plebiscito Estatal se discuta en el Pleno, lo que puede ocurrir en estos días. Peligra inversión de 700 MDD en Mexicali por consulta de planta cervecera, si el Pleno dice que el plebiscito procede, a nosotros el derecho nos permite impugnar esa resolución y nos tendríamos que ir a tribunales, sentenció Julio Portales, vicepresidente consejero de la empresa, que produce y exporta la cerveza Corona a Estados Unidos. El directivo dijo a El Sol de México que la defensa se enfocará en verificar que las firmas presentadas para solicitar el plebiscito sean legítimas, que no haya votos apócrifos ni comprados. Un procedimiento de este tipo debe ser respaldado por al menos 0,5 por ciento del electorado. También buscarán determinar si el instituto electoral tiene facultades. Nuestra justificación es que los consejeros no están facultados para eso. Portales dijo que si el órgano electoral apruebe la consulta y esta es negativa para constelar y sombrar se perdería una inversión de 1.500 millones de dólares. La empresa inició la construcción hace 24 meses. A la fecha, dijo Portales, ha invertido 700 millones de dólares, lo que significa un avance de 45 por ciento, aunque a causa del conflicto existe un retraso de dos años en la conclusión de la obra, lo que genera costos adicionales de 90 millones de dólares anuales. Enrique Blancas, ex consejero del Instituto Electoral de Baja California, explicó a este diario que si el pleno determina que es válido realizar la consulta la empresa podrá impugnar y llevar el tema ante el tribunal electoral. Afectaciones directas de acuerdo con el Colegio de la Frontera Norte, COLEF, la planta creará 600 empleos directos, 1.800 indirectos y hasta 32.000 plazas de trabajo inducidas. Julio Portales recordó que el argumento del plebiscito radica en el impacto hídrico de la planta, aunque el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, IMTA, determinó que la cuenca del Valle de Mexicali no padece en términos de oferta. Toda la zona recibe por año 2.950 millones de metros cúbicos de agua. La planta va a requerir 1,75 millones de metros cúbicos anuales. No hay argumentación seria de que nos vamos a acabar el agua, indicó Portales. Finalmente, el ex consejero Blancas puntualizó que en el escenario de que se cancele la obra, esto implicará costos para el Estado ya que la empresa podrá demandar por daños, además de que se perdería la confianza en la región para futuras inversiones.